Feliz por lo que hemos construido, lo que hemos venido haciendo, pero obviamente queríamos quedar campeón, es obvio, que vinimos a ese objetivo, pero nada, feliz por todo el trabajo que se ha hecho y nada, seguir construyendo esta buena historia. Qué balance, por encima de los resultados, Geril, se puede sacar de estas dos, tres semanas en las que estuvieron juntos, también un poco con la selección de mayores, ese trabajo que se está haciendo para que Venezuela en el futuro pueda llegar a la meta que queremos todos, que es el Mundial. Sí, sí, la verdad que tuvimos muy poco tiempo para prepararnos, todos estábamos convencidos con la característica que teníamos, que eran buenos, teníamos buenos jugadores, y la verdad que vinimos construyendo eso, y este torneo nos ayudó mucho para seguir soñando y de ir a un Mundial. El equipo, ¿cómo lo notas, digamos, en cuanto a ahora, jugadores, ustedes que se conocen, que empiezan a hacer un poco más de amistad, eso es algo también muy bonito para el futuro, para que el equipo siempre sea de verdad un equipo, ¿no? Sí, sí, claro, lo noté bien, excelente, el primer tiempo muy bueno, pudimos conseguir el gol, bueno, en el segundo tiempo, ya después que nos expulsan a jugador, el equipo se vino abajo, pero igualito soñando que íbamos a seguir, que íbamos a empatarlo, pero bueno, al final quedó ese sabor amargo, que la verdad que podíamos hacer más. Bueno, muchas gracias, Geryl de Santos. Velasco, Venezuela se va con la cabeza en alto de este torneo, es un debut muy bueno, no se pudo en esta final, pero en realidad Venezuela hizo un gran torneo. Sí, creo que hicimos un gran torneo, el equipo muy bien, creo que somos un gran equipo y estamos luchando por dejar a Venezuela más alto, esta vez no se pudo, para la próxima aquí podremos, y creo que vamos con todos, porque nosotros tenemos unos objetivos y clasifican mundial. ¿Qué aprendizaje puedes notar del equipo, de esa cohesión que se hizo de ese tiempo? Y son tres semanas juntos, ¿no? Y es bastante interesante. Creo que el equipo se compactó muy bien en todas las líneas, creo que fuimos un equipo muy completo en este torneo, nos supimos llevar, el equipo pareció una familia, y creo que todo nos salió bien por eso. Y una gran alegría, por supuesto, lo del trofeo de ser el mejor jugador, ¿no? Sí, estoy muy feliz, porque por aquí hemos pasado los mejores jugadores, yo quiero jugar un nuevo equipo, quiero jugar la élite, y bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti.